hola personas personas que tal como bien si bienvenidos a Star Wars episodio de Jedi Power Battles y lo dejamos aquí porque madre mía bueno porque cargué mal el juego osea quería guardar aquí pero cargué en el otro lado y me ha costado llegar hasta aquí un montón venga vámonos no sé cuántos enemigos he dejado atrás pero os he dejado atrás vámonos dios a ver si podemos terminar esta de aquí que me supongo que sí he hecho algo que no sé cómo hacerlo ahí ese me gusta ahí el vercito ahí los verdes a ver ya está no a ver joder oh dios qué pesado por eso cuestan cuesta no por eso ganan 150 por matarlo por algo no o sea no no es porque si he bajado por un de mis cascos porque están muy de esto vamos para allá pero tengo que pasar a la vez que esto se mueve y por si fuera poco tenemos enemigos con pistolas lo más sencillo y normal del mundo y fácil de hacer cabrones bueno al menos se deja disparar no 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 dios estoy odiando este nivel no arriba vamos los verdes tío los verdes estos no puedes dejarlos en ningún momento que que te ataquen en el borde no puedes tío si lo haces están muertos a ver como era no 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 vale aquí está bien uno menos mira que lo pensaba que iban a ser facilitos y demás pero ostia te mete en ese salto bueno ese salto ese golpe y Aquí tiene que aparecer otro ahora, ¿no? Cuando nos acercamos Ahora a ver cómo hacemos esto Vale, me ha pasado, me ha pasado ¡Corre! ¡Corre! ¡Coge el crédito! A ver cómo era Ya, toma por culo, tío ¡Eh! ¡No está! ¡No me jodas! Uno menos, otro menos ¡Eh! Y otro menos, vale ¡Joder! Ahora, vamos para allá Uf, manos De vida más bien, pero de fuerza, bueno, fatal ¡Hala! ¡Oh! Todos los pateitos no se ve nada afuera Tenemos que llegar a la... O sea, madre mía No, ya está, ¿no? ¡Joder! ¡Mórete! Es que encima, aparte de que te pueden pegar ese... Ese golpe fatal, algunas veces Por el entorno nada más O sea, no porque hagan mucho daño Y encima aguanto un montón Para añadir dificultad al juego No vaya a ser que sea demasiado fácil Que, por cierto, estamos en modo... ¡Coño! Atacas tú, ataco yo Pero tú sabes, no Que estamos en modo fácil En teoría Pues imagina esto Si iba a poner yo en modo Jerry Bueno, bueno, bueno Tranquilizamos aquí los dos, ¿eh? Me cago en Hicimos un robot de esos Desarmado ahí En el salto ¿Por qué tenéis que hacer esto? O sea, no Paso Voy a guardar aquí, tío O sea, no voy a hacer todo otra vez Desde mi punto de guardado Es que... Es de ser cabrón, tío Poner estos... A ver, es que si lo sabes Si te disparan Y no puedes recuperar en el aire y nada O sea... ¿Qué haces, tío? Te caes al... Te caes y estás muerto Es... No he chistado, no, vale, sí ¡Op! ¡Buah! Los cabrón se van No pueden ni acercarte Y nada Los cabrón se van Uff ¿Por qué he tocado? Mira, ahora he hecho la animación Pero es que he tocado en el borde Y más o menos Tío, es que lo ves Sí, hombre Yo desde aquí F3 Es que... Uy, que te caes tú también ¿Te imaginas que se cae ahí? Es que, macho Si no dispararan Si a primera vez que saltas No disparan Y dices, bueno, vale Pero, tío Es que no te dejen ni llegar algunas veces Ahí está Fijaos la puta Vale, para Que estoy un poco nervioso Ay, cabrón ¡Oh! Ahí está ¡Oh! Le he salto por encima El de este Y ahora viene el salto Donde muerto ¡Uah! Es que esto es ¡Oh! ¡Uy! ¡Madre mía! Que me teme a paliza a todos Ahora Coño ¡Ea! Fuera ¡Oh! Un ascensor ¿Ya hemos terminado? No, no hemos terminado Carga mapa Algo va a ocurrir ahora El jefe, claro ¡Qué tonto soy! Pensaba que me había pasado esto sin el jefe Niveles con los campeones de las misioneras que desean detener a tu llegada al templo del Jedi Pero esto ya lo hemos leído en el anterior capítulo Es el nivel, ¿no? Es una segunda parte ¿O es otro nivel? No, no sé qué pasa Vale No, 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 no ¡Uf! No Y ahora hace así tranquilamente sin... Ah, te quedas ahí abajo Yamachi ya ¡Para aquí! Joder, macho Eh, arriba hay gente Nelos Están ahí ¡Hola! ¿Vosotros? Paso No me da la gana Ah, que ellos bajan también Estupendo Pero, tío Déjame levantarme, ¿no? Hijos de puta No es justo, ¿eh? Uy, esto no es seguro, ¿eh? Vale Hostia Ahí no llego Fíjate, si salto aquí Vale Perfecto No tengo granada, es perfecto Pero si tengo Este ataque fuerte Ala Me podía haber agarrado dos golpes Me acaban de picar en el puto dedo, tío Un mosquito Me acaban... Eh ¿Te has hecho daño? Me acaban de picar en el puto dedo Mientras jugaba, tío O sea ¿Pero cómo lo ha hecho? Joder, macho Es que me dan, ¿eh? Los... De estos tigres Los mosquitos tigres Joder Tranquilamente en tu habitación Tienen que meter 5.000 Me acabo de los cojones Otra cosa no tienen que hacer Quitaos, tío Besaos todos ¿Dónde hay vida? Joder A ver, te toma por culo, tío Es que hay muchos A ver, a ver si sí Se les calma un poco, tío Porque, madre mía Aquí a lo mejor... No, eso no lo quiero Yo no quiero puntos Yo quiero vida Joder Pesados que sois Vale ¿Te ha gustado el rebote? Joder Me quedo aquí Es que... ¿Pero esto qué es, tío? ¿Y dónde voy a respawnear? Pues ya sabéis dónde voy a respawnear Porque no he guardado lo suficiente Aunque creo que ya estoy en el final, ¿eh? Este es el final, este es el final Quiero recordar Que este es el final No, que... Que tonto soy, tío O sea, algunas veces No, yo no quiero maná Yo quiero vida Dame vida Dame vida Adiós, princesas Y si sube uno, tío La madre que le parió No te voy a descubrir todo O sea, no... No me va a gustar Pero... Vamos a guardar aquí No, no me va a gustar Y se va el otro ¿Lo has visto? Se ha ido Y se va Oye, ¿y ahora qué hacemos? Ah, vale Es que se ha parado la música No, no viene Ay, Dios Lo he hecho porque... Me había... Espérate Espérate, espérate Eh, tiempo atrás Sonido Sí y no Ahora se ha activado Es que no se escuchaba Hostia Oh, oh Pero esto no salva a mí Ay, a ver Oh, oh Check point Perfecto, tío Ah, tengo que... Mierda Aquí viene uno ¡Dios! De poco, eh ¿Para qué me disparas tú desde ahí? Oye, no, es por aquí Es por aquí Vale No te indican nada, tío En este juego Te lo tienes que intuir tú Ya sabe el jugador A ver Un crédito Ahí Pero es que yo No, creo que era mucho mejor Coger el crédito Oh, Dios Mejor coger el crédito Ahora Y que me maten, tío Así Así es que como... Como si no gastáramos crédito Prácticamente O vamos a intentar tirar al apagante Todo lo que podamos A ver qué ocurre Dios Me he liberado No, de este no he liberado Putada, tío Qué putada, macho Están llamando ahora en el móvil Siempre son muy oportunos Los cabrones Bueno, a ver A ver qué hacemos Un momento Pum Vale Ahora, deja que... Es que, tío No me llama nadie Y justamente... Espérate, ¿cómo era esto? Vale, por aquí, ¿no? Sí, ahí está Y justamente... No vale esto, tío O sea, voy a guardar aquí la partida No, menos No, tío Hostia Me está poniendo nervioso Incluso el móvil Pero, ¿por qué no he llegado ahora? Joder La madre que me parió Es que no ¿Por qué no llegaba, tío? Es que... Tío Antes sí, ahora no Vale Vale Aquí hay un crédito Y lo que vamos a hacer es... Pasarnos todo esto Así corriendo Joder Venga, va Y me pillas y tal cual Joder, macho Me mueven Me mueven Me acorralan Y ya está ¡Hala! Es que no te puedes cubrir De un ataque fuerte O sea, no te puedes cubrir De una habilidad ¡Ah, macho! A ver Fuera Ya hay por aquí ¡Hopo! Hostia Estas pistas... Esta cámara no me gusta, ¿eh? Esta cámara no me gusta para nada Venga, hasta luego Vale Hostia Por aquí Por atrás Por aquí Hay que ir tranquilos a la hora Joder No, tío Mira que hay enemigos Y le tienen que poner Al hijoputa de turno Y voy a hacer otro gancho Bueno, otro gancho Otro buscar Porque sí Sin hacer el combo Yo se lo intento hacer Y no me sale Y encima estos Aquí, tío No sé por qué Me recuerda Esta zona No sé por qué Me recuerda A otra zona De Dark Souls Que da un montón A ver, tío O sea, ahora me da ¿No? Qué cabrón Ahí Joder Vale Uno menos Vamos al otro Venga No te cubras Macho Hostia Joder Que si no luego Estamos 20 minutos para uno, tío Y luego 20 minutos para otro, macho A ver Y 14 minutos Nada más Uf Esto da mucho miedo, ¿eh? Parece que no Pero esto da mucho miedo Joder Eh, no te le doy Le doy a la barandilla O a la barandilla Al suelo Deja de hablar, tío Dispara, coño Que quiero pasarme La puñetera pantalla, macho Que sois unos cabrones Todos Dios No sé cuál es la siguiente Pero... Uf Vale Uno menos Porque lo he tirado Que si no Aquí está el jefe, ¿eh? O sea, aquí está el jefe Vamos a... Guardar rápido Ese checkpoint, pues Ese checkpoint Pero menos lo tengo ahí Tú eres el último que mato De... De ellos, así que Tampoco hace falta Uh Oh, la musiquita Míralo Esto es chulo ahí Ah Aquí, ¿qué pasa, tío? La gente va a poner encima de los coches No dentro Otra vez la misma frase, tío Uh Es enorme La madre que te parió Oye, a mí no me han avisado esto Hijo puta ¿Qué pasa, chaval? De momento sí Pero luego seguramente llamará a sus secuaces Porque los juegos son muy justos Míralo Ahí se va ¿Dónde vas? Vale Hay que continuar, ¿no? Oh Hey ¿Ha fallado nada? Sí, otra vez la misma frase Otra vez para No gastar mucho Es más raro, tío Se mueve a medida que va matando ¿Dónde vas? Y estiábamos esperando Y estiábamos esperando Me cago Oh Por la espalda Hijo puta ¿Ahora qué? No Uh, casi lo tiro Qué lástima, tío Bueno, al menos él no me puede tirar Oye, no se escucha la música, tío ¿Por qué no se escucha la música? A ver Sonido Música no Salí Volve a entrar Sonido Música sí No se escucha la música, eh Ah, vale Esto hay que ir Así poco a poco, ¿no? No sé Obi-Wan Ya que te vas a Al de esto de Vale, sí Que se escucha ahora Ya que te vas al de esto de 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 los jedis Ahora, os he enterado Como queráis llamarlo Llama a un par de tus colegas, ¿no? O sea Llama a Yoda, joder Mira, tengo aquí A otro bicho verde Tocándome los cojones A ver si es tu primo hermano gemelo Y me deja en paz Bueno, ya está con la Lo que hace ahí Con las patadas, tío ¿Pero de qué vas? ¡Ah, ya! ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Ya! Esto ya será la última fase ¿Por qué no se va tan fácilmente? Bueno, tío Si me dejas pegarte A lo mejor es una pena ajuste y todo Fíjate, eh Bueno, bueno Me ha corralado, eh Por algún bug Te digo yo que salgo Del mapa ¡Oh! ¡Me cago! ¡Ah! Si quieres tú Lo que has entrenado Es ojos de puta Haciendo de esa forma Bueno, tío Mórete, mórete O sea Pero vamos a ver Tanto te cuesta morir ¡Joder! ¡I'm winner! ¡Sí! ¡Hijo de puta! Vale Si no tarda la tarde ¿De verdad? ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es? ¿El botoncito ese? ¿Es triángulo? ¿Y qué? Voy a pillármelo Pero no tengo ninguna idea De lo que es Que es mantener ¿What? Estoy un poco tonto ahora ¿Quieres guardar? Sí Sí que quiero guardar Guardando Oh Ruinas Ruinas Asegura La vida a través del pantano Y encuentra el lugar Donde El lugar sagrado Gunga Estamos en Naboo Y Odio Naboo ¿Vale? Odio el mapa de Naboo ¡Anda! ¡Mira! Los robotitos Mis amigos ¡Joder! Pero mayor recibimiento Me dan, ¿no? Let's try this Pero ¿Por qué, tío? ¿Aguantas tanto? Es una espada láser ¡Joder! Corta lo que sea En la película Se vio como cortaban Una puta puerta entera De 20 centímetros De grosor Coño ¿No es posible Que dos brazos te pare? Entonces Igual Vamos a continuar Bueno ¿Qué tal? Vuelvo otra vez con vosotros Tranquilos todos, eh No os pongáis nerviosos Están ahí ¡Oh! ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto! Bueno, 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 bueno ¿Has visto como he terminado con tus colegas? Pues tú vengan ¡Coño! ¡Joder! ¡Hala! Pues listo Voy a intentar dispararme a quemar ropa Toma Toma ¡Joder! ¡Odio Nabu! ¡Odio Nabu! ¡Nabu! ¡Cida de vacaciones! No, planeta de vacaciones Me cago Me cago en ¡Joder! ¡Joder! ¡Ea! ¡Fuera! ¡Coño! Estoy un poco concentrado en eso ¿Por qué? Espérate Me desempano un momento Está muerto Y los demás mirando Es lo que me flipan de todo ¡Hala! Voy a disparar detrás del tónico Vamos a coger la bomba Esto Esto Y esto ¡Oh, Dios! ¡Uf! Lo quería hacer, tío Pero no funcionaba Uy, no sé por qué ha muerto uno de los de arriba Pero bueno Que está potenciada, tío La espada No te puedes parar de eso ¡Oh! ¡Qué rabia me dais! Un par de veces sí, tío Pero luego algunos se quedan ahí Se quedan ahí durante toda la partida Están bloqueando todo el rato el ataque, tío ¡Qué asco! Bueno, ¿aquí qué hay? ¡Hostia puta! Yo cojo esta vida Y me pillo ¡No! ¡No me dejan! No puedo Tengo que bajar, ¿no? Vamos a hacerlo así Tú primero ¡Ueh! Están mirando todo ¡Me has quitado los puntos, cabrón! ¡Uy! Hay un naranja ahí, tío ¡Está con la puta! Estos son de los complicados Son los más fuertes que hay Bueno, tranquilos todos Vale, gracias Vale Hostia, no paren de bajar, ¿eh? ¡No te cubras, coño! Bueno, al menos uno está engallado ¿Te dejas? ¿Te dejas? Gracias No he visto nada injusto, tío Desde... yo qué sé No he visto nada tan injusto Desde los 10 o 5 dragones Que tienes que matar En dragón puestos, chomacho Que no te dejan tiempo ni respirar Voy a morir, ya Porque es que... ¡No me jodas! Me he tratado más por culo, paso Hasta luego, Lucas Ha sido un placer jugar con vosotros O contra Como queráis Hostia, que no lanza misiles Voy a coger el siguiente punto de checkpoint O cojo esto ¡Ay, Dios! ¡Corre, corre, Obi-Wan! ¡Corre, Obi-Wan! ¡Joder, Obi-Wan! ¡Joder, Obi-Wan! No puedes esquivar nada Uy, ¿eso qué es? Bueno, bueno, bueno Nos tranquilizamos A ver, ¿esto qué es? Ay, ya lo he cogido ¡Ah, vale! Mil Estupendo Aquí viene Y he perdido vida Por hacer tonto ¡Uuuu! Joder, con el lanzamisiles, macho Que no estamos en jalo, eh Que aquí no... Hostia Aquí no son todos explosiones Yo creo que es por aquí No, no es por aquí Pero al menos tenemos un crédito Oye, mira, está bien ¡Oh, vida! Ay, ¿por qué no te he visto antes? Ah, vale Porque estaba detrás y... La visión de este juego es... Vale, pero igualmente, tío ¿Qué hago yo con esta vida? Si tengo al bicharraco ese Y no puedo avanzar Y seguramente que es por la derecha Pues habrá que enfrentarse, ¿no? Pero... ¡Hostia! ¡Coño! A ver cómo lo hago A ver, no tienes que tener la fuerza de un jefe Así que... Vale Estupendo ¿What? ¿Cómo es posible que cueste menos? A ver cómo mato yo Vale Hostia, mira que la mía pantalla era fácil, macho Pero... ¡Joder! A ver, ahora sí que puedo avanzar ¡Hostia! ¡El lanzo de misiles! ¿Me das eso? ¡Uy, qué cabrón! Ah, que me arropa ¿Un puente? ¡Ay! ¡Que me he dejado el horno encendido! ¡Hostia puta! Que no puedo seguir jugando ¡Joder, macho! Como se nota que vamos avanzando... Nivel, ¿eh? Ya está, macho Uf Bueno A ver qué hacemos ¡Hasta luego! ¡Che! ¡Che, po, eh! Yo lo veo ¡Hasta luego! Un placer ¡Uf! Paso... Es que paso completamente luchar todo el rato, ¿eh? Dios, es que hay un montón de enemigos No, no, me van a dar... ¡Salta, salta, Obi-Wan, coño! ¡Salta! ¡Salta! ¡Venga, tío! Me estés acorralando No me dejáis ni respirar ¡Joder! Eso no tiene sentido O sea, algunas veces me da Y otras veces me da Antes de la tomar por culo ¡Uf! Yo los saltos y los enemigos No lo llevan muy bien Pero... Se va a hacer Vale, aquí A partir de aquí ya Vamos a hacer un guardón Rápido Eh... Con... Vale, es que me había olvidado, tío Del botón ¿Te imaginas que a la pulsa F3 Y no aparecemos en la otra pantalla? Bueno, a ver ¿Aquí qué hay? ¡Aquí! ¡Oh, perfecto! ¡Ay, ataco yo! No pasa nada, hombre Si no quieres atacar tú No pasa nada Pero si no... Me ha quitado los puntos Vale ¡Oh, no! Los bicharracos estos ¡No, tío! Claro, como yo soy un tío orgánico Y esto no... ¡Joder! Ahí hay vida He visto vida por ahí Así que... Vamos a matar a estos ¡Dios! A ti te voy a matar Pero de una manera... ¡La madre que te parió! ¡Joder! Bueno, menos tenemos vida ¡Oh! Vale, perfecto No te mueres tú, tío ¡No, no, 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 no! Te pones nervioso solamente De pensar Va a disparar Va a disparar Va a disparar Así todo el rato Vale Epa No, por abajo no voy Hay vida Sí, estupendo Pero por abajo no... ¡Uh! ¡Las plantas! ¡Hostia, las plantas! ¡Oh! ¡Esto se avisa, cabrón! ¡Esto se avisa! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios que me muerden! ¡Hijos de puta! ¡Lo de las plantas ¿Sabes esas, cabrones? Bueno, a menos tenemos la vida Vale Hostia O la musiquita Cómo mola, tío ¿Esto es agua o... Mierda? Está larga ¿Para qué? Ya veremos ¿Cómo que no quiero tocar el agua? ¡Uf! ¡Oh! Hostia, estos saltos son peores de los que los de Minecraft, macho Vale He llegado abajo Estupendo Joder Ah, había un crédito arriba, tío ¡Qué lástima! Checkpoint Perfecto, tío Esto es muy complicado Joder, que si es complicado Un chippoint arriba Pero no llego No, no voy a llegar Un chippoint ¡Uh! Sube, sube, sube Vale, he llegado aquí Hay un chippoint ¿He hecho chippoint? Oh, crédito No me acuerdo ¡Uf! Porque te he acarrado No he visto que la cámara se movió Y digo, ya está He muerto ¡Uh! Porque te he visto A ver Vale Es que no sé dónde ir ¿Por aquí? Aquí poco a poco, tío Porque es que Tengo que saltar hasta el otro lado O me tengo que tirar Vale Muérete, bicho ¡Uh! ¡Qué susto! Pensaba que saltaría A ver ¡Uy! ¡La planta! ¡Joder! ¡Ah! ¡Ah! Vale, aquí no hay nadie ¡Oh! Son 100 putos, eh Son bastante fáciles de matar ¡Hostia! ¡Que me he caído! ¡Ah! ¿Y esto por qué estoy aquí? ¡Es una trampa! ¡Hijos de puta! ¡No me acordaba de esto, tío! ¡Es una trampa! Nunca mejor dicho, ¿no? Para en la saga ¿Eso qué fue? ¿En la quinta película? Lo de... ¡Es una trampa! No, fue en la sexta, ¿no? ¡Joder! ¡Joder! ¡Viva, macho! Me he quedado flipando, ¿eh? Perfecto Y... Por aquí No sé dónde ir Así que... La cámara no me favorece No me ayuda La cámara no... La cámara va en contra de mí Me voy a morir Pero tengo por ahí el checkpoint Así que nada Al menos... Al menos... Al mejor me puedo... ¡Qué cabrón! La pantalla... ¡Hostia puta, tío! ¡Oh! 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 ¡Oh vida! ¡Oh vida no, cabrón! Vale Pues vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el siguiente ¡Adiós!